hola mis amigos sean bienvenidos a este vídeo donde vamos a ingresar aquí a expo santa fe ciudad de mexico exactamente vamos a entrar a la expo home life china que se llevó a cabo en la ciudad de méxico donde hay varias empresas de china que quieren hacer negocios aquí en méxico así que acompáñenme porque se va por interesante recuerda suscribirte darme un like y activa la campana de notificaciones y sin más ni más vámonos amigos acompáñenme pues miren muchachos vamos bajando aquí las escaleras eléctricas y miren la gran cantidad de stands y de empresas que vienen a buscar compradores en méxico y precisamente a ver qué negocios se pueden hacer aquí con los mexicanos cosas innovadoras así que quédate hasta el final del vídeo porque seguramente hay algo que te puede interesar a ti y pues vámonos les dejo muy chiquito amigos así que disfruten este vídeo adiós y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy su amigo. Suscríbete. comparta el video. Y nos vemos en el próximo. Los quiero mucho. Saludos. Bye.